Nos siguen llegando estos videos a nuestro WhatsApp 5534861 poniendo denuncias públicas de lo que pasa precisamente en las diferentes rutas. Pero mire esta imprudencia. En este caso estamos hablando de unos jóvenes que van a bordo de esta motocicleta. Si se dan cuenta, bueno, yo logro ver que son tres personas. Vamos a ver bien este video. Pero una de estas personas, la persona que va atrás, casi se cae. Supuestamente van bajo estado alcohólico, según la información que se nos está trasladando. La imprudencia que usted está observando de estas personas que van sobre esta motocicleta fue en Guasacapán, Santa Rosa. O sea, según la información que nos están trasladando al teléfono de WhatsApp de Noticiete 5534861. Aquí se puede observar justo el momento en que van en una zona urbana en donde en cualquier momento podía haber algún accidente. O no, digamos, pues este joven que va en la parte de atrás, pues caerse prácticamente de la motocicleta y pues ahí tener un grave accidente. Pero aquí se ve justo el momento en que ya casi cae a la cinta asfáltica porque pues obviamente ya no da para más. Supuestamente estas personas están bajo estado de ebriedad o por lo menos la persona que va hasta atrás en esta motocicleta y recordemos que un vehículo de dos ruedas no está diseñado para más de dos personas. Un vehículo de dos ruedas es para una o dos personas, pero eso sí, recordemos la importancia primero de no conducir bajo efectos de licor. Número dos, ser muy responsables y respetar todas las señalizaciones. Y número tres, utilizar todos los implementos de seguridad para evitar accidentes. Aquí no vemos que lleven casco, pues por lo menos debería llevar casco la persona que va manejando, pero ninguno de los tres. Y aquí es pues lo que ha ocurrido en este sector. Le repito el lugar, Guasacapán, Santa Rosa, es en donde nos indican que pasó esta imprudencia al volante. Gracias nuevamente a nuestros televidentes por enviarnos estos videos al 5534861. ¡Gracias!